El Ministerio de Salud Pública El Ministerio de Salud Pública El Ministerio de Salud Pública Los de hoy que se están vacunando en 28 días dependiendo del laboratorio que estamos administrando hoy que nos indica alineamiento técnico. ¿Todas las garantías del caso para las personas, los adultos mayores, tanto como al momento de que le vacunan? Así es. Nosotros cumplimos una norma técnica, la vacuna tiene su especificación técnica y estamos actuando dentro de lo aquello, ¿no? ¿Para cuántas personas están destinadas? Para el agendamiento que nos han asignado hoy día, ¿no? ¿Estamos de acuerdo al agendamiento? De 8 de la mañana a 17 horas que llega el último paciente agendado. ¿Algo más que tengan que agregar a este paciente? Tiene que decir que la vacuna no es la solución, es una forma de hacer contención. Seguimos con las normas de bioseguridad, no bajar la guardia, el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de mascarillas de formas frecuentes y evitar eventos sociales, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía? Que confíen, la vacunación es segura, la vacunación es eficaz, es una de las formas que ha demostrado hacer contención a muchas enfermedades a nivel del mundo y entre ellas algunas enfermedades han sido erradicadas y por ello hoy estamos encaminados en este proceso a través de la vacuna contra la COVID-19. Mariuxi Zurita de Siderio, responsable distrital de inmunización. Mariuxi Zurita de Siderio